La situación es bastante compleja, desde el punto de vista económico creo que todos lo saben. Creo que se sumó a eso un tema político, las diferencias que han surgido en el gobierno, en lo que son todo el gobierno, las distintas autoridades, y yo creo que se tiene que resolver primero el tema político para después resolver el tema económico. Desde nuestro frente, el frente de todos, hemos estado trabajando y queremos trabajar y colaborar en la medida de que se pueda para ayudar a Chubut, y creo que el gobierno nacional también está poniendo una ayuda, pero bueno, creo que la provincia tiene que hacer los deberes primero. ¿Qué dice Alberto? No sé qué dice Alberto, porque yo no he hablado con Alberto, pero yo creo que no la va a dejar a la provincia, porque independientemente del gobernador que sea, están los chubutenses, pero bueno, vos pensás que se aumentó la masa salarial en un año el 100%, y eso llevó a que hoy el déficit sea alrededor de 2.000 millones de pesos por mes. ¿Se viene el patacón chubutense? Eso le tendrá que preguntar al gobierno, yo no te sé decir eso. ¿Qué ruido hay en la legislatura? No, no, yo no he escuchado eso, la verdad no he escuchado, pero eso tendrá que preguntárselo al gobernador o al ministro de Economía. ¿Y qué sucedería si hipotéticamente se implementa? Ya hemos tenido el patacón chubutense una vez hace muchos años, pero yo no he escuchado nada de una cuasimoneda. No es la idea del bloque tampoco, que existan estas políticas, estas herramientas. A ver, el bloque no define esas cosas, lo define el gobierno provincial con su bloque que son 16 diputados, pero yo te tengo que ser honesto, yo no he escuchado nada de una cuasimoneda. Gracias. 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 Gracias.